Se aprobó y reguló 30 precios de acopio centralizados, 15 a través del acuerdo del Consejo de Ministros y digo 15 porque puede parecer 15, pero de esos 15 hay 6 que responden a diferentes surtidos de tabaco. Es decir, cuando hablamos de un producto y la población se puede ubicar, estamos hablando del tabaco, pero el tabaco se abre en una variedad de surtidos que para nosotros son, por supuesto, renglones de productos, así el café están los dos, el robusta, el arábico, por ejemplo, en el caso de la malanga está la santosoma y está la otra y entonces así hay un mismo producto que puede abrir en varios surtidos y está también 15 productos que centralizó el Ministerio de Finanzas y Precios. En todos estos productos que tienen precios de acopio, tanto los centralizados como los descentralizados, se produce obviamente, primero por el efecto del incremento de los costos y después bajo el principio de mantener la misma masa de utilidad, se produce en todo un incremento de los precios de acopio. Hay productos que crecen 1,9 veces, días 2 veces, otros productos crecen más veces, más de 3 veces, como por ejemplo la papa.